You are now listening to the hottest producer with the hottest beats All the net Esta es la versión cristiana, porque hasta ahora no existe Estoy planeando mi regreso, por eso tiro este despiste Muchos pensaban que me había quitado y había enterrado el talento Solo lo tenía en pausa pa' renovarlo y ahora vengo más violento Esta es la versión cristiana, porque hasta ahora no existe Estoy planeando mi regreso, por eso tiro este despiste Muchos pensaban que me había quitado y había enterrado el talento Solo lo tenía en pausa pa' renovarlo y ahora vengo más violento No estaba en el congelador, solo había apagado el motor Para quitarme la mente artista, pero tranquilo, garantiendo mi rol Me cansé de grabar merenguito, que pegue brinquitos y tire espacitos Y cuando termina el concierto te vas pa' tu casa y por dentro sigues igualito Yo fui llamado a ganarme almas, no hablar de armas, ni pedí tus palmas Así que viejo, cógelo con calva y escucha la letra que mentes desarma Porque a pesar de no venir de un gueto pa' el gueto me meto y lo corro completo Respalda por Cristo, lo dejo repleto de la unción que le da vida a todos los esqueletos Son, Cristo renovó mi mente, esa es la razón porque suena excelente Ahora me dicen que bebe diferente, pero no se dan cuenta que eso no es reciente Han sido muchos procesos, lo culpable de que mi flow tenga peso Me cambiaron hueso por hueso, prepara su plato que este caldo viene abudo a despeso Cristo viene pronto, que se tarda lo que pueda porque la calle está ruda y mucho trabajo queda Se acabó el toque de queda, salí alrededor y ahora que se salga quien pueda Si oyes esto en tu iPhone, tu reproductor o otro smartphone Vente conmigo y prega atención, que pego que en tu vida, you need redemption Esta es la versión cristiana, porque hasta ahora no existe Estoy planeando mi regreso, por eso tiro este despiste Muchos pensaban que me había quitado y había enterrado el talento Solo lo tenía en pausa pa' renovarlo y ahora vengo más violento Tengo el sol con tu vida fría, pa' los religiosos soy una anarquía Porque yo no hago lo que ellos harían, yo mejor hago lo que haría el Mesías Mira, mi emotivo no es que flow de borde, no estoy pa' complacerte en eso soy discorde Puede que mi letra a muchos les estorbe, porque no estoy conforme a su doma de hombres Y dicen que si yo me voy a pegar, que si yo voy a firmar Que si empiezo a viajar, que si empiezo a viajar, que si empiezo a viajar Voy a cobrar, a la hora de cantar, que si no voy a cambiar Cuando empiezo a proferar, que si me voy a enfermar Y a la gente mía, como todos los famosos, no la voy a querer saludar Yo te tengo que aclarar, que tú estás pensando mal Que si Dios me da fama y dinero a mí, eso no me va a cambiar Y me vas a encontrar, donde no me pensabas encontrar, porque voy a cantar Y también voy a predicar en todos los sitios donde ningún rapero se quiere trepar Esta es la versión cristiana, porque hasta ahora no existe Estoy planeando mi regreso, por eso tiró y te despidiste Muchos pensaban que me había quitado y había enterrado el talento Solo lo tenía en pausa pa' renovarlo y ahora vengo más violento Esta es la versión cristiana, porque hasta ahora no existe Estoy planeando mi regreso, por eso tiró y te despidiste Muchos pensaban que me había quitado y había enterrado el talento Solo lo tenía en pausa pa' renovarlo y ahora vengo más violento I'm back Sela One Ocho Estrellas, Venezuela Volví a ser Lo que hace mucho tiempo me tocaba hacer